Al final, al final, aparecía uno, un personaje que se ponía un guate y decía ahora. En la escena extra. Sí, y que en ese entonces no era morado, sino era rosita más bien. Ay, como que todavía se estaba gestando. Mi hijo me dijo, Yuvo, ¿cómo te fue en el casting? No, no, muy bien. Salgo al final, en escenas post-crédito. ¿Qué dices? No, pues un tipo que era una cosa de cronos, canos, pantanos. No, yo, sí, pero sí, eso es importante, papá. Y yo, ¿qué va a ser importante si sale al final? Entonces, yo no lo pensé. Me dijo, no, espérate seis años más a ver que sos un guitazo. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.